El primer triunfo del campeonato para defensores de Cambaceres en Los Polvorines superó merecidamente a San Miguel por dos tantos contra uno y cumplió su mejor de los tres partidos que llega a disputados en esta temporada porque el rojo fue agresivo en la marca, recuperó rápido la pelota y la distribuyó muy bien con Mendoza y con Pocholo convertidos en los abanderados del equipo y se puso en ventaja con este golazo, con esta golea de Matías presentado a los 26 minutos al ángulo derecho del arquero Acosta de San Miguel un San Miguel que también tuvo sus chances, que por momentos no supo aprovechar algunas desatenciones defensivas del conjunto rojo pero un defensor de Cambaceres que llegó y mucho, con peligro a lo largo del partido fueron varias las oportunidades que tuvo el equipo de Elisa en los 90 minutos en un partido que fue entretenido, con llegadas en uno y otro arco Cambaceres buscaba, tenía la pelota con Pocholo y llegaba con este remate cerca del posto derecho en el segundo tiempo San Miguel en los primeros minutos tuvo algunas oportunidades como para empatar el partido, algunas situaciones claras esta que tapa el arquero Infran ante el delantero Sosa y también este remate cerca del posto derecho pero también iba a tener lo suyo el equipo de Ensenada porque a partir de la movilidad de sus hombres iba a generar zozobra en la última línea del conjunto de Patricio Hernández como este cabezazo de Bradia Martínez que se va cerca del posto izquierdo y aquí otra chance de Sosa para San Miguel o en esta de pelota detenida que Quipes va a definir más junto al parante derecho pero va a llegar el golazo de Camba el segundo, el de Ascona, remate de fuera del área la pelota al ángulo superior izquierdo para el 2 a 0 parecía definido porque después San Miguel bajó los brazos y el conjunto de Ensenada tuvo chances como para ampliar el marcador fueron varias, Acosta terminó siendo la figura, el arquero de San Miguel en el cierre del partido, en el descuento va a llegar el tanto de San Miguel anotado por Sosa se cerró el partido con Victoria del Rojo 2 a 1 a los polvorines